Hace un par de semanas, dimos a conocer a través de la neta noticias, que Daniela mejor conocida como la bebesita de Apóstrofo enamorándonos confirmó que había terminado su relación con Lapicito. Ahora, la bebesita lo confirmó con tremenda declaración en el programa en vivo de televisión azteca, pues declaró que está preparada para volver a buscar el amor y tener nuevos portales. La pareja tuvo problemas desde que inició su relación, ya que Lapicito es 10 años menor que ella, a eso se le fueron sumando más conflictos, como los constantes celos de la bebesita con la ex de Lapicito. De acuerdo con la publicación que tuvimos hace un par de semanas, los amigos de la bebesita le advirtieron que este le era infiel, aunque ella no quiso creerlo, hasta que vio un vídeo donde aparece Lapicito con otra chica, quien supuestamente es amiga de Gomita, su hermana. Debido a eso, en las historias de Instagram Daniela publicó mensajes con indirectas a su expareja, en los que señalaba que la había engañado. En el programa del pasado lunes 5 de marzo, la bebesita dijo a Carmen Muñoz, conductora de Enamorándonos, que estaba dispuesta a recibir portales.